Ge 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 Bailo produciendo Kelvin Levy Pedro La Parks Perry Vlz que todavía no me terminó vendal que ahora que estamos y ahora vengo más desacatado vengo más desacatado Chaleros, 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 chaleros. Tengo muandis ha catao'. Si yo pudiera llévate, 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 llévate. Mami Vendal, que todavía no me terminó vendal Y ahora que estamos, ahora que estamos, mami Vendal Que todavía no me terminó vendal Y ahora vengo más desacatado Chaleros, 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 chaleros Solo dime que sí, solo dime que no, que no, que no, que no, no, no Dime que sí, dime, dime que sí, dime, dime que sí, que no, que no Dime que sí, dime, dime que sí, dime, dime que sí, que no, no, no Dime que sí, dima, 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 dima Mami. You take you want to, to get a, in my nave voladora. You take you want to, to get a, get a, get a, en mi nave voladora. Baby, can't be loving him. He's a lover, Jackie. Pedro La Para. Ya no hay que hablar más. Tee! 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 Tee!